¡Vamos a la junta de la fecha! Encadenados de manos y cuello, realizaron una protesta los trabajadores del Hospital Loaiza, liderados por Percibados, Secretario General de Sindicato de Trabajadores, quien acusa a Zarela Solís, directora del hospital, por iniciar tercerizaciones en dicha institución. Pretende tercerizar todos los servicios del hospital, todos los servicios asistenciales. Ya empezó con la tercerización de vigilancia, ahora lo está haciendo con vigilancia y posteriormente tiene el proyecto para tercerizar mantenimiento, lavandería y otros servicios asistenciales. Asimismo, el secretario Vados denunció los malos manejos administrativos. La tercerización de limpieza para 28 trabajadores, hay 1.253.000 soles destinados para el servicio de vigilancia, con un número reducido de trabajadores, 1.000.000 de soles destinados. Con esa misma política han hecho construcciones valoradas en 17 millones, de cómo es el proyecto chino que el año pasado fue inaugurado con el presidente Alan García y donde ahí sirve ahora de un cementerio de equipamiento nuevo, donde se han invertido alrededor de 28 millones de soles, el cual va en contra de la economía de la institución. Hoy fue un paro interno y anuncian de no ser escuchados, un paro indefinido. También piden la destitución de sus directores, pero dejaron algunos encargados para seguir atendiendo a los pacientes. Sin embargo, nosotros nos hemos organizado para dejar piquetes en las diferentes unidades y departamentos para que no se desatiendan los pacientes de suma urgencia. El dirigente exigió que se cumpla el aumento de sueldo a los trabajadores del régimen CAS e indicó que se vienen percibiendo 718 soles por 92 horas de labor y los técnicos de 898 nuevos soles.